Música Pedro Sánchez ha iniciado la guerra sucia contra Isabel Díaz Ayuso, consciente de la popularidad de la presidenta madrileña entre los hosteleros, a los que ha permitido no tener que paralizar su negocio, Moncloa está preparando ya una batería de medidas muy restrictivas para aplicar a bares y restaurantes, a los que pretende boicotear en un intento de perjudicar así a la imagen electoral de la presidenta Ayuso. Pero no es eso lo único. Después de todos los infundios que ha propagado la izquierda acerca del hospital Zendal, al que ha calificado como un matadero, resulta que el vicepresidente de la Comisión Europea tiene mucho interés en visitar ese hospital en el viaje que va a hacer la próxima semana a España. Y Pedro Sánchez ha dado instrucciones de que no se lo enseñen, que le programen visitas en cualquier otro hospital fuera de Madrid, pero que no vaya al Zendal, no sea que vaya a descubrir que todas esas informaciones son falsas y pueda comprobar de primera mano el grado de eficiencia y satisfacción que está dando el que llaman ya el Hospital Milagro de Ayuso. Pero eso no es todo. Resulta que Madrid, a pesar de ser el 20% del PIB nacional, ha ido Sánchez y la ha colocado a esta región en el quinto lugar, en el quinto puesto de la lista a la hora de organizar el reparto de los fondos a causa de la pandemia. ¿De verdad nos merecemos unos políticos dispuestos a perjudicar a los ciudadanos con tal de dañar la imagen electoral de sus oponentes? Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza, en la Comunidad Valenciana de la 8 Mediterráneo, en Tenerife a través de Canal 10 Televisión, en Sevilla de Canal 12 y en Galicia a través de Hermes Televisión. Desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, saben que pueden sintonizar con nosotros a través de Internet y que cuentan para ello con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Nos encontrarán siempre en nuestro canal de YouTube, Distrito TV, también en patreon.com barra distrito tv y en dailymotion barra distrito tv. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y también en Telegram y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, cuentan para ello con el teléfono 669-7286-73. Pero tenemos también varias aplicaciones con las que sintonizar con nosotros. Opción primera, descargarse la aplicación de Distrito TV para dispositivos Android. La segunda, descargarse la aplicación para televisores Smart TV. La tercera, descargarse nuestra aplicación a través del Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi. O la cuarta, descargarse nuestra aplicación para las plataformas de Orange, Justel y Yoigo. Y si nos ven desde los Estados Unidos, pueden hacerlo a través de la plataforma Roku. Como ven, cada vez es más fácil ver los intocables desde cualquier lugar del mundo. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan, esta noche en la mesa de los intocables, nos acompaña Don Fernando Martínez Dalmau. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos vosotros. Gracias por acompañarnos. A vosotros, como siempre. También con nosotros, Carlos Lacazzi. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches, Javier. Gracias por acompañarnos. Y esperamos la inmediata incorporación también de Ana Velasco. Enseguida entramos en materia, pero antes recordarles que fue en el año 2007 cuando abrió sus puertas el Centro de Implantología y Estética Dental. Una clínica cuyo objetivo es ofrecer a sus pacientes los tratamientos más vanguardistas con técnicas modernas, digitales y mínimamente invasivas. Reúnen todas las especialidades odontológicas en un solo centro y con las más estrictas condiciones de seguridad sanitaria. Ofrecen soluciones a cualquier paciente, desde los casos más sencillos hasta el arreglo de los tratamientos fracasados procedentes de otros centros. Si tiene usted un problema grave que no han podido solucionar en otra clínica, consulte su caso puesto, que su salud y su sonrisa son su compromiso. Visite su página web www.institutocay.com donde podrá encontrar ejemplos de casos como el suyo. Y recuerde que los presupuestos son gratuitos en el centro de Madrid. Instituto CEI. Nunca pierda la sonrisa. Muchos bares y restaurantes de Madrid se están llenando de carteles en apoyo de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid con su política de combatir los contagios, pero sin cerrar los locales ni paralizar la economía, ha permitido que muchos negocios hayan podido sobrevivir. Y en otras ciudades de España, los hosteleros se han manifestado diciendo que quieren una Ayuso. ¡Queremos una Ayuso! Estas imágenes son de Albacete, pero ha habido manifestaciones similares en otras ciudades como en Toledo e incluso en Barcelona, donde los hosteleros del barrio de Gracia coreaban Ayuso, ven aquí. El Gobierno de Madrid es el único que se ha negado a estigmatizar a los bares y restaurantes tras valorar que solo el 2,3% de los contagios se producen en la hostelería. En una maniobra electoralista, el Gobierno de Sánchez estudia imponer medidas de restricción más estrictas a estos establecimientos en un intento de perjudicar la imagen de Isabel Díaz Ayuso ante los comicios autonómicos. Y como parte de esa guerra sucia declarada por Moncloa contra la presidenta madrileña, Sánchez también ha prohibido que el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Chinas, visite el Hospital Zendal en su viaje de la próxima semana a España. Tras los bulos de la izquierda contra el hospital, aunque han calificado de matadero, el alto funcionario quería revisar en persona el funcionamiento del centro. El Gobierno quiere impedirlo para evitar que compruebe que las acusaciones son falsas y que es un modelo de gestión y eficacia. Pero no solo el sector de la restauración se beneficia de las medidas económicas de Isabel Díaz Ayuso. Madrid es la locomotora de España y es donde más crece el empleo. Es la comunidad con mayor peso en el Producto Interior Bruto Nacional y la que más aporta al Fondo de Solidaridad Interterritorial. Y eso, que es la que menor presión fiscal aplica a los ciudadanos. Desde la izquierda acusan a Madrid de ser un paraíso fiscal para los ricos. Que por desgracia en la Comunidad de Madrid hay una situación que beneficia fiscalmente a los que más tienen. ¿Eso qué quiere decir? Para que lo entienda todo el mundo. Si en una sociedad tenemos escuelas, si en una sociedad tenemos hospitales, si tenemos carreteras, es porque hay un sistema fiscal que contribuye a redistribuir, es decir, a que los que tienen más tengan que aportar en función a esa suerte que tienen de tener más. Si alguien hace en su territorio que sea una suerte de paraíso para los ricos, de paraíso fiscal, eso genera dos efectos. Por una parte, tenemos peores hospitales. La Comunidad de Madrid, en un rifirrafe muy celebrado, en el programa de Ana Rosa el otro día, Pablo Fernández sacaba unos datos de Infolibre donde decía que la Comunidad de Madrid es la que menos invierte en sanidad y es el territorio más rico de nuestro país. Y eso tiene que ver precisamente con un sistema que tienen, que perjudica a los ciudadanos madrileños y que además genera una absurda competición entre territorios. Pero eso no es cierto. En Madrid pagan menos impuestos no solo los que más tienen, sino también las rentas más bajas. Los contribuyentes que ganan solo 16.000 euros al año, donde pagan menos impuestos, es en la Comunidad de Madrid, en Canarias y en La Rioja. En rentas de 30.000 euros, también Madrid es la comunidad más atractiva fiscalmente, al igual que en los ingresos de 160.000 euros anuales. Y respecto a la inversión en sanidad, hace un año, cuando se inició la pandemia y ante los ataques de la izquierda de que Madrid había reducido la inversión, el PP lanzó un vídeo recordando que bajo su gestión se habían construido 12 hospitales públicos y 90 centros de salud. Madrid ha aumentado su gasto sanitario. Madrid invierte más en sanidad que el resto de España. Tenemos 6.000 sanitarios más que hace 10 años. Con la izquierda en contra, Madrid ha construido 12 hospitales públicos. Tenemos comunicación con Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué nos puede decir ante esta afirmación de la izquierda de que Madrid es un paraíso fiscal? Bueno, es claramente falso. Primero, la Comunidad de Madrid no tiene una fiscalidad especial. Tiene la fiscalidad dentro del régimen común. Ni siquiera tiene una fiscalidad especial como tiene el País Vasco, como tiene Navarra o como tiene Canarias y otras regiones. De hecho, lo único que hace la Comunidad de Madrid es gestionar la parte que tiene concedida por parte del Estado, igual que lo tienen otras comunidades autónomas, de sus impuestos de la manera más efectiva. Y, para empezar, no se puede hablar de paraíso fiscal de una región que tiene una fiscalidad que es completa y absolutamente similar a la de países de nuestro entorno, como son Portugal y tantos otros que están dentro de la Unión Europea y de la zona euro que tienen fiscalidades incluso mucho más atractivas. Entonces, es completa y absolutamente falso. Por eso, repito, la Comunidad de Madrid está dentro del régimen común y lo único que está es que los impuestos que tiene cedidos los gestiona de manera que sea lo más atractivo para los ciudadanos, demostrando una cosa muy evidente, que lo que no es Madrid es un infierno fiscal. Estos señores lo que hacen es decir que es un paraíso fiscal en comparación al infierno fiscal que han creado en otros sitios, demostrando, además, que en otras regiones subir constantemente los impuestos no solamente lleva a recaudar menos, sino a crear menos empleo y menos inversión. Y resulta que Madrid es la que más aporta al fondo común de las comunidades autónomas, por lo tanto, contribuyendo a la riqueza de todos. La que tiene el mayor déficit fiscal, es decir, la que más aporta y la que menos recibe. Y además de eso, de tener una fiscalidad atractiva, lo que hace es que encima recauda más, porque atrae más inversión y más empleo. Por lo tanto, lo que demuestra el ejemplo de la Comunidad de Madrid es que es un ejemplo a seguir, no algo a derribar por aquellos que lo que quieren es que la Comunidad de Madrid sea el infierno fiscal en el que han convertido ellos a otras comunidades. ¿Esta riqueza económica de Madrid, esta baja fiscalidad y esa protección del empleo se podría mantener si en Madrid gobernase la izquierda? Bueno, está claro que la izquierda ha llegado a un acuerdo, el Partido Socialista con Más Madrid, para llevar a cabo la mayor subida de impuestos de la historia. Dice el señor Gabilondo que, en su opinión y durante la legislatura, no va a cambiar la fiscalidad, cosa que obviamente nadie se cree, porque tiene ya firmado una subida de impuestos brutal a todas las rentas con Más Madrid, pero además que supondría alrededor de unos 1.500 hasta 2.000 euros más por ciudadano madrileño de impuestos. Pero no solamente eso, sino que el objetivo de esas enormes subidas de impuestos no es invertir en fortalecer los servicios públicos, que ya son absolutamente excelentes y como hemos visto hace un momento, donde se ha invertido consistente y constantemente en más servicios y mejores servicios públicos y una mejor sanidad también. Pero es que lo que nos están diciendo es que el objetivo es expoliar a Madrid para defender los intereses de los que les han apoyado en la legislatura para pasarle fondos generados en Madrid a otras comunidades con las que tienen compromisos políticos. Ese es el gran problema. El gran problema, además, es que la idea de la izquierda de que subiendo impuestos se recauda más está ya más que demostrado que es falso. Pero el objetivo de subir los impuestos no es que ellos no sepan esto. El objetivo de subir los impuestos es igualar a la baja y convertir a la Comunidad de Madrid en un infierno fiscal y, por lo tanto, empeorar las condiciones de los ciudadanos madrileños. No generar ningún beneficio para los demás. La Comunidad de Madrid es la que menos ha sufrido los efectos de esta crisis económica gracias a la política de Isabel Díaz Ayuso de no paralizar la actividad. ¿Qué le parece esta intención que tiene Pedro Sánchez de vengarse de ella, de sacar adelante toda una batería de medidas muy restrictivas contra la hostelería en un afán de poder así deteriorar un poco la buena imagen de la presidenta? Bueno, lo primero es que sería una decisión tan ridícula porque, vamos, si lo que quiere es perder las elecciones inmediatamente, pues nada. Eso es lo que tiene que hacer exactamente. Demostrarle a los ciudadanos de Madrid que las decisiones completas y absolutamente alegatorias y jamás desveladas en cuáles son los baremos o los que utilizan son precisamente para fastidiar. Es lo que le faltaba ahora mismo. Pero, en cualquier caso, la evidencia demuestra que los confinamientos forzosos y los cierres absolutamente devastadores se llevan por delante la economía y no mejoran la situación sanitaria. De lo que se tiene que ocupar el señor Sánchez es de que España empiece a vacunar de manera masiva porque no vamos a llegar a los objetivos que ellos se han puesto para verano. Y no de destruir la actividad económica cuando está demostrado que la hostelería lleva a cabo unas medidas absolutamente espectaculares y completas y absolutamente eficaces en cuanto a la contención de la pandemia con, además, ojo, habiéndoselo pagado los hosteleros y los dueños de restaurantes, etc., todas esas medidas de su propio bolsillo y con el absoluto respeto a las medidas sanitarias. Lo que tienen que dejar es esa obsesión por destruir la economía para que todo el mundo sea dependiente del pequeño salvavidas si se les ocurre dárselo del gobierno de turno. ¿Y qué le parece esa intención de Pedro Sánchez de impedir que Margaritis Shinas, el vicepresidente de la Comisión Europea que viene la próxima semana a España, pueda visitar el hospital Zendal, no sea que se vaya a dar cuenta de que todas las falsedades que han dicho no tienen nada que ver con la realidad y que realmente funciona bien? Claro, efectivamente. Aquí el socialismo siempre hace lo mismo. Primero utiliza la propaganda, después utiliza el subterfugio de esconder sus problemas bajo un paraguas del enemigo exterior y el tercero es la represión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que ante la evidencia en Europa de que el hospital Zendal ha sido un éxito en cuanto a crear un centro para atender a pandemias en tiempo récord y por un coste absolutamente increíble comparado con el de tantos otros esfuerzos que se han llevado en otros países, pues entonces el objetivo es esconderlo y utilizar la propaganda. Yo creo que el gran problema de este gobierno es que cada día, cada momento que pasa, ciudadano tras ciudadano, se están dando cuenta que las medidas que está tomando el gobierno no tienen absolutamente nada que ver con organizar y gestionar adecuadamente una situación de crisis económica y de pandemia, sino solamente de utilizar la pandemia para sus intereses políticos y electorales. Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias, un abrazo. Un saludo. Le damos la bienvenida a Ana Velasco, muy buenas noches. Bueno, ¿qué te parece esa guerra sucia que ha declarado Pedro Sánchez a Isabel Díaz Ayuso? Que dice que como tiene demasiada popularidad entre los hosteleros, que va a empezar a apretar las condiciones de restricción a bares y restaurantes a ver si así dejan de aplaudirla tanto, ¿no? Pues es juego sucio efectivamente porque, claro, él está haciendo campaña electoral a favor de su partido y de su candidato y antepone su interés en que Isabel Díaz Ayuso no revalide el poder ser presidenta de la comunidad al interés general de los madrileños. Hoy hemos conocido que, bueno, Pablo Iglesias e Isabel Díaz Ayuso también los dos han sido amonestados por la Junta Electoral por haber utilizado sus cargos públicos para hacerse publicidad propia y resulta que Pedro Sánchez lo hace continuamente y de una forma mucho más grave porque no solamente es a través de la palabra sino que es a través de decisiones arbitrarias que toma en detrimento de unos y en beneficio de otros a su propia conveniencia. Por no hablar de María Jesús Montero que ha dado al Consejo de Ministros en la comparación posterior además de informar de las decisiones del gobierno hace valoraciones claramente políticas que no corresponderían al gobierno sino al partido. Por ejemplo, pero esa decisión del reparto de las ayudas en la cual la Comunidad de Madrid sale claramente... Va en quinto lugar a pesar de ser el PIB más abundante. El 20% del PIB español es la Comunidad de Madrid y la coloca en el quinto lugar. ¿Y quién ha tomado esa decisión y por qué? La Moncloa. Bueno, pues eso también... ¿Por interés en castigar a Madrid? Efectivamente, eso es gravísimo y de alguna manera también la Junta Electoral debería en un momento de pre-campaña en el cual hay que ser especialmente riguroso con la objetividad pues también debería analizar ese tipo de decisiones por si son objeto de algún tipo de penalización. Señor Lacazzi, usted que conoce de cerca todo lo que ha sido la inversión sanitaria en Madrid en la construcción de hospitales en la época de Esperanza Aguirre. Punto primero, ¿qué le parece que una vez más digan que es que donde menos se invierte en sanidades en Madrid? Y segundo, que Pedro Sánchez trate de impedir que el vicepresidente de la Comisión Europea entre en el Zendal no sea que se dé cuenta que no es verdad que es un matadero. Pues, ¿qué me va a parecer, Javier? Efectivamente, en aquella época hablamos del mandato de Esperanza Aguirre fue donde yo creo no solo en España, en todas las comunidades autónomas donde más hospitales se construyeron, 12 ni más ni menos, sino en toda Europa. O sea, no hubo un hito como el de la Comunidad de Madrid con una inversión pública tan alta como aquella que se hizo. Y que ahora viene revalidado por primero el DIFEMA y después el Zendal en un momento de pandemia en un tiempo récord. Correcto. Pero da igual, cuando no se hacían hospitales se hicieron y decían que, bueno, que no, que esto era privatizar la sanidad pública, no se sabe de dónde sacaban esa acusación más allá que lo que se hizo fue una gestión público-privada que tan buen resultado daba en países nada sospechosos como tener unos servicios de calidad como Reino Unido, por ejemplo, o en Alemania o en otros países donde la colaboración público-privada ya se estaba dando. Y cuando se hace en hospitales como el del Zendal, pues también algo hay que criticar y hay que emborronar y aquí en estas estamos. Pero los datos están ahí. Yo quería subrayar esto precisamente, Javier. La campaña ha empezado, esto estamos en campaña y ahora vamos a escuchar pues todo tipo de, bueno, proclamas, sí, electoralistas. Y mucha guerra sucia. Y mucha guerra sucia, efectivamente, pero un año como este que no ha sido dentro de un año normal, antes al contrario, con una pandemia horrible como la que todavía hoy padecemos con miles de muertos en toda España, no va a dejar que los datos que han sido positivos, porque todavía al haber tantos datos negativos, pues salen a la luz, se emborrone ahora con eslogan. Y un dato positivo en la Comunidad de Madrid es que efectivamente eso que veíamos en el previo que ustedes han puesto, hay otras comunidades envidiando a la Comunidad de Madrid precisamente esos empresarios, esos hosteleros que no pueden ya sobrevivir porque directamente no les dejan abrir sus negocios. Aquí en la Comunidad de Madrid se ha posibilitado que en ese difícil juego de equilibrios entre la salud y la economía, al menos los hosteleros hayan puesto dentro del horario restrictivo pero sus negocios a seguir funcionando. Obviamente esto viene a resumir una cosa que yo voy a sacar que es el estado de bienestar con cinco puntos muy claros y ustedes, todos los oyentes pueden preguntarse si en Madrid se cumplen o no. ¿Ha habido seguridad jurídica y la hay? ¿Ha habido creación de empleo y crecimiento económico? ¿Hay baja presión fiscal? ¿Hay servicios públicos de calidad con cobertura social? Si la respuesta a estos cinco puntos es que sí, indudablemente estamos ante un estado de bienestar y en la Comunidad de Madrid se cumple. Don Fernando. Bueno, yo iba a decir 12 hospitales y un Zendam pero bueno, lo habéis dicho muy bien vosotros y los 90 centros de salud. eso es algo milagroso en los tiempos que corren sobre todo de construir en tiempo récord. Pero don Javier Lacalle ha estado hablando muy bien de lo que era la fiscalidad especial el dumping fiscal que llama el señor Pablo Iglesias y decirle que evidentemente que si nosotros no tenemos el patrimonio porque lo tenemos 60 y lo tenemos bonificado en el 100% si no tenemos sucesiones que lo tenemos al 1% y bonificado el 99% igual que donaciones al 99% y estamos pagando el 1% ahí tenemos las tablas que una persona que le viene sucesiones o donaciones por 800.000 euros pues tiene que pagar 1.000 euros o 1.500 euros o sea que es algo perfectamente asumible y luego referente a otros impuestos como son el impuesto de transmisiones patrimoniales o el de actos jurídicos documentados pues estamos en torno al 6% cuando el resto de las comunidades autónomas están del 8 al 10% pero es que voy a continuar dando datos o sea es que para que luego hablen de dumping fiscal de Madrid además aseverando muy bien lo que tú has dicho Carlos de esos 5 puntos que yo también evidentemente mi respuesta es sí más un Zendán primero Castilla-León Castilla-La Mancha Cantabria Andalucía Aragón Asturias Baleares Navarra pues tienen un régimen especial de en torno al 18 al 23% y este es el régimen de IRPF que más o menos se está contemplando en el resto de España pero que curioso Cataluña lo tiene del 21 al 48% y es Cataluña y está en quiebra el país vasco en su concierto vasco lo tiene del 23 al 49% o sea el infierno fiscal es Cataluña y el país vasco y un poco Andalucía se queda descolgada en torno al 19 al 47% pero ¿qué es lo que estamos viendo aquí? la España asimétrica que está creando estos gobiernos ¿por qué? porque si en Madrid está funcionando debido al cero cero impuestos en patrimonio sucesiones en donaciones en prácticamente un ajuste muy radical en torno a ITP y a actos jurídicos documentados en torno al 6% es porque se está haciendo bien ¿qué quiere decir esto? cuanto más capital liberalizamos más dinero tenemos y más dinero tenemos para invertir para crear hospitales para crear riqueza y bueno y en el fondo de todo esto es que bueno luego entraremos en hablar lo que quiere la izquierda la cantidad de impuestos que quiere la izquierda que quiere poner hasta impuestos a las viviendas vacías impuestos ecológicos o sea el infierno el infierno nos lo quiere crear de izquierda creando todavía más impuestos cuando lo que tenemos que hacer en una economía que está en recesión y quiero dar otro dato muy importante el crecimiento de Madrid del 4,5% frente al 0,5% de España y esa es la realidad bueno ese 0,4% que le daban de crecimiento a España las previsiones ya la han bajado y la han dejado en cero es decir bueno menos cero será porque claro en cero que no ha habido crecimiento en el cuarto trimestre en el conjunto de la nación frente a ese crecimiento del 4,4% en el cuarto trimestre de la Comunidad de Madrid y don Javier para acabar con todo esto con estas cifras que cuadran las cifras de Madrid cuadran porque es efectivo real y veraz que primero Madrid aporta al Fondo Común de las Comunidades Autónomas la que más con lo cual las Comunidades Autónomas sobre todo con una presión fiscal que cerca del 20 el 30 y el 48% como Cataluña y el País Vasco se tendrían que callar y luego el déficit fiscal de como muy bien ha dicho en nuestro anterior el señor Lacalle el déficit fiscal que tiene Madrid es un déficit asumible mientras el resto de las Comunidades Autónomas están en absoluta quiebra justamente las separatistas más solamente quería hacer una puntualización y es que a mí me parece perfecto que se quiera hacer una armonización fiscal entre todas las regiones de España es decir que lo bajen en todas no que lo suban todos los españoles tenemos que ser iguales ante la ley sin duda pero hay que armonizar a la baja pero para bien a la baja y además lo que hay que hacer es gastar menos gastar mejor y gastar en inversión productiva no en subvenciones pues así está la cosa resulta que Madrid es la locomotora económica de España y es además donde menos impuestos se pagan a pesar de lo cual es la comunidad que más aporta que cada uno saque sus propias conclusiones viendo como tenemos al gobierno de la nación la verdad es que añoramos tiempos mejores fíjense hace unas semanas se celebraba el 25 aniversario del triunfo de José María Aznar se acuerdan dan ganas de preguntarse ¿ha sido el mejor presidente de la democracia o no? la verdad es que hoy en esta mesa tenemos opiniones para todos los gustos una pausa y hablamos de ello ¿sabías que en tu casa hay cinco veces más contaminación que en el exterior? respirar es vital pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor ahora lo puedes conseguir con BIO el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud si padeces de alergias EPOC apneas descansas mal te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias llama ahora mismo al teléfono 900 730 122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días BIO respirar bien para vivir mejor la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox ¡Suscríbete al canal! Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de mundo natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo protege tu corazón protege tu salud Divecol Forte de mundo natural la joya de la mujer más poderosa de la cristiandad la madre que forjó una gran nación España los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único joyas históricas presenta el collar de Isabel la católica una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal el collar que enamoró a Isabel la católica y con el que descubrió un nuevo mundo ahora puede ser tuyo la joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo siente el poder de una reina con el collar de Isabel la católica un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba la gloria de una nación como España llama al 900 73 0101 y sé una reina en el año 2007 abre sus puertas al público el Instituto de Implantología y Estética Dental una clínica cuyo objetivo es ofrecer a nuestros pacientes los tratamientos más vanguardistas con técnicas modernas digitales y mínimamente invasivas reunimos todas las especialidades odontológicas en un solo centro y con las más estrictas condiciones de seguridad sanitaria ofrecemos soluciones a cualquier paciente desde los casos más sencillos hasta el arreglo de los tratamientos fracasados procedentes de otros centros si tiene un problema grave que no han podido solucionar en nuestra clínica consúltenos su caso su salud y su sonrisa son nuestro compromiso visite nuestra página web institutosei.com donde podrá encontrar ejemplos de casos como el suyo presupuestos gratuitos en el centro de Madrid Instituto Cei nunca pierda la sonrisa permítanme que les muestre la joya de la mujer más poderosa de la cristiandad la joya de una reina que fue capaz de forjar una gran nación España los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único joyas históricas presenta el collar de Isabel la Católica una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal el collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo ahora puede ser tuyo la joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del planeta siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba la gloria de una nación como España llama al teléfono 900 730101 y siéntete como una reina hace apenas unas semanas se cumplía el 25º aniversario de un hecho histórico la victoria electoral de José María Aznar en las elecciones del 3 de marzo de 1996 después de 14 años de gobierno socialista con un Felipe González que parecía imbatible la derecha liberal llegaba al poder en España con una victoria por la mínima dos meses de negociaciones fueron necesarios para lograr la investidura tras alcanzar acuerdos con Convergencia y Unión en el llamado Pacto del Majestic así como con el PNV y Coalición Canaria se iniciaría así el que se ha dado en llamar el mejor gobierno de la democracia caracterizado por la recuperación económica el recorte de gastos del Estado la entrada en el euro la recuperación del empleo la liberalización y la desregulación tras revalidar su victoria con una abultada mayoría absoluta en el año 2000 el gobierno de Aznar devolvió a España su perdido peso internacional combatió a ETA en los años más duros del terrorismo y se enfrentó a las movilizaciones en la calle que la izquierda organizó contra algunas de sus decisiones Sergio Gómez Alba fue un testigo de excepción de esos años licenciado en Ciencias Políticas y Sociología ingresó en el Partido Popular de Cataluña de la mano de Alejo Vidal Cuadras fue miembro de la Junta Directiva Nacional del PP y diputado en el Congreso por Barcelona en las legislaturas de 1993 1996 y 2000 ha publicado los años de Aznar una crónica histórica de quien estuvo allí para contarlo en Editorial Almuzara don Sergio Gómez Alba buenas noches buenas noches podemos decir que el de Aznar fue el mejor gobierno de la democracia o no claro que podemos decirlo eso no quiere decir que sea el mejor gobierno no quiere decir que todo lo hiciese bien como en cualquier gobierno yo me estoy podemos decir eso si nos referimos a un balance al balance si yo digo que es el mejor gobierno de la democracia escucharé rápidamente grandes risas progresistas entonces como los datos matan los relatos y vence sobre los relatos al final lo acompaño de cosas datos incontrovertibles entonces pero evita la pregunta ¿qué es lo que hizo mejor? ¿qué es lo que hizo mejor? mire lo primero que hizo es lo que que es poner a España al día es decir hacer reformas estructurales lo que mejor hizo para arrancar como dicen los castizos para abrirse de capa en el Toreo para abrirse de capa la entrada en el euro eso para entrar en el euro hubo que hacer reformas estructurales si no era imposible esas reformas estructurales no hubieran podido hacerla nunca los socialistas habían tirado la toalla ¿usted se imagina a un socialista bajando el déficit? no no me hago una idea ¿usted se imagina a un socialista bajando los gastos eliminando los gastos podando la administración y tal y hasta bajando los impuestos entonces como habían tirado la toalla como habían tirado la toalla ahora todo el mundo habla de industrialización ahora que vemos al lobo las orejas cuando se ha hundido el turismo los servicios etc pero el tema de la industrialización es algo que ahora Alemania ha pedido que intentemos llegar a unos mínimos de generación del PIB debido a la industria Portugal tiene el 21% me parece de aportación de su industria al PIB Alemania ya tiene el 30 y pico por ciento nosotros nuestra industria aporta entre según los sectores el 14 el 15% etc bien ¿usted recordarán todos ustedes que tienen mejor memoria que yo aquella frase del señor Solchaga que decía que la mejor política industrial era no hacer ninguna claro si es que se veían incapaces claro si es que esas empresas las pérdidas eran millonarias claro si es que eso no tenía fondo es que no se veían capaces de arreglar es decir entiendo que usted reivindica que lo mejor del gobierno de Aznar fue la política económica sin lugar a dudas entonces permítame la pregunta contraria ¿qué es lo que hizo peor? bueno yo creo que que hizo muchas cosas bien y que yo en mi libro yo no voy contra nadie y yo no pretendo hacer una defensa a ultranza del gobierno de Aznar yo creo como dije antes que un gobierno pues unas cosas las puede hacer como hizo Aznar algunas estupendamente otras regular y otras que podemos quizá pensar que no estuvieran realmente acertar del todo y que tuvieron posteriormente algunas lamentables consecuencias seguramente vamos a encontrar una que desde su punto de vista no hizo bien puesto que usted entró en el PP de Cataluña de la mano de Alejo Vidal Cuadras cuya cabeza fue el precio del pacto del Majestic ¿qué recuerdos tiene usted de esa época? hoy muchos aunque yo procuro olvidar pero nosotros queremos hacerle recordar cuente las cosas que no pues claro que sí bueno mira vamos a ver el pacto del Majestic aquí hay un tema de fondo que algún día o luego cuando sea tendríamos que entrar que es la falta en España de grandes acuerdos entre partidos nacionales no tenemos tradición de eso en Europa sí en otros países los grandes partidos pactan que no quiero decir que esté en el gobierno con ellos pero pactan políticas yo puedo apoyar una política tuya concreta porque es muy beneficiosa para el país y para los ciudadanos y no tengo por qué estar aliado tuyo aquí no tenemos tradición de pactos de Estado pedirle a Aznar cuando entró que pactase con los socialistas eso era imposible porque claro primero Felipe González ya estaba ahito y destrozado es decir Felipe podía haber gobernado con los comunistas y haber tenido ahí la mayoría ni se le pasó por la cabeza entre otras cosas porque Felipe es un hombre sabio y sabe lo que pasa cuando los y lo que ha pasado cuando los socialistas se han aliado con los comunistas se lo sabe de memoria ahora hay algunos que no lo saben pero lo aprenderán lo que ocurre bueno ya lo están aprendiendo bien entonces Felipe le recomendó a Puyol llamó a Puyol y le dijo arréglese usted con el PP pacte con él no se le puede arrebatar la victoria eran tiempos en que el ABC nombraba a Puyol español del año era todo muy distinto pero no podemos olvidar que en el fondo han sido PP y PSOE los que han alimentado la bestia del nacionalismo ¿no? Sí yo le voy a decir sí por supuesto sí claro claro pero por esto porque han sido grandes partidos han sido presos de las minorías nacionalistas para formar sus mayorías entonces si Aznar quería gobernar y era imprescindible gobernar ¿por qué? bueno porque es que hasta los tres días antes estaban diciendo cuando soltaban el Doberman que daba mucho juego también sacaban a Franco a pasear que es una larga tradición de la izquierda que íbamos a bajar que íbamos a bajar las pensiones salió Alfonso Guerra en un mitin con una cartilla de racionamiento después de la guerra diciendo esto es lo que va a traer el PP esto y se llama las cartillas de racionamiento la gente el segundo debate en el año 93 entre Felipe y Aznar el primero había ganado Aznar de largo y el segundo le dijeron hombre explica detalle un poco tu programa porque tal porque cual y entonces cuando Felipe que es un como he dicho antes un sabio y un zorro viejo de pronto viendo le dice usted lo que va a hacer es bajar 8000 euros 8000 pesetas a los pensionistas de donde había sacado la cifra no se sabe lo que dijo 8000 que podría haber dicho es que no es igual en ese momento se perdieron las elecciones en el año 93 bueno era necesario que la gente viese que eso no iba a suceder con el PP había que gobernar y entre manos teníamos esa responsabilidad con quien nos daba la mayoría quien nos la podía dar no te queda otro remedio que ir a ese majestic es decir que no hay mal que por bien no venga no no es que era imprescindible para España luego hablaremos si se pudo rectificar eso que pudo rectificarse pero las peticiones como los de Convergencia habían estado largamente abrazados al socialista al socialismo y en su campaña decían que ellos iban a ser el baluarte contra la derecha perdón quiero decir CIU Convergencia y Unión decían no no cuando los periodistas preguntaban ¿andarán ustedes o apoyad después de las elecciones? decían no nunca 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 se olvidaban de lo que decía el conde Román no es que decía a sus diputados cuando yo digo nunca jamás quiero decir por el momento entonces entonces pactaron evidentemente como tenían que justificar que habían arrancado muchas cosas Sáenz NAR ante su militancia la que habían envenenado ante el PP anti-PP dijeron que los gobernadores civiles nos habían arrancado nosotros llevamos la supresión de los gobernadores civiles en el programa electoral se puede ver que nos habían arrancado lo de la milio obligatoria tal nosotros lo llevamos en nuestro programa electoral la reducción de un ejército a un ejército profesional bien armado bien instruido menos o sea que las concesiones en realidad estaban amortizadas de tráfico la guardia civil la tenía Navarra la tenía el País Vasco etcétera luego que le dieron en dinero no se dio nada que no se diese a otros que es lo que se les dio bueno lo que no se escribió en el pacto porque nunca se escribió que eso Puyol le permitió cuando ya ese gobierno estaba consolidado en el año 98 bueno lo primero lo primero descabezar a NAR que es lo que descabezar a a Vidal Cuadras que es lo que me preguntabas si eso tuvo una enorme trascendencia para el PP de Cataluña y de rechazo para el PP en general es decir nosotros en Cataluña crecíamos crecíamos y crecíamos Vidal Cuadras tenía una política propia independiente que era además transversal es decir no estaba dando hachazos todo el día el socialismo no no estaba defendiendo cosas en las que creían muchos catalanes de muchos partidos es decir queremos que nuestros hijos estudien en las escuelas que queramos queremos que estudien en español o en aseano queremos creemos en una sociedad de libertades creemos en una sociedad plural eso es lo que estaba defendiendo por eso subíamos y subíamos y subíamos no lo podía soportar Puyol si cogemos la época de Aznar ¿cuáles determinaría usted que fueron los momentos más significativos de todo su mandato? ¿hay algunos hitos determinados que usted quisiera sí bueno el primero fue este porque eso fue el inicio y el principio de la decandecía del PP de Cataluña el Majestic y el pacto con Convergencia la llamada cabeza la cabeza de Alejo Vidal de Alejo bien bueno eso hasta el día de hoy lo estamos arrastrando ¿vale? posteriormente en el año hubo una cosa importantísima que ocurrió en España que es que en el año 98 el señor Puyol en Manantonao y diciendo esto los tengo ya en puño sacó la ley de política lingüística en el Parlamento de Cataluña eso cercenaba de pleno todos los derechos constitucionales de más de la mitad de la mayoría de los catalanes ni Franco se atrevió en su máximo poder y mirad que no protegía al catalán exactamente pero en su máximo poder a multar si no rotulabas el castellano es decir ahí hubo los ultramarinos los comestibles que viuras se llamaban bueno y que Franco decía o quítalo de que viuras y bueno o te multo ponía que viures pues ponía que viures como se ha puesto toda la vida ni Franco se atrevió esto pero estos al que no en catalán multa era una política de ingeniería social pavorosa de ortodoncia social de meter a más de la mitad de los ciudadanos de Cataluña en una horma esa ley salió y aquí vienen dos derivadas salió en el parlamento de Cataluña con los votos en contra de Esquerra Republicana y el PP votaron en contra por razones opuestas a uno le parecía poco y a nosotros le parecía un horror esa ley bueno salió el PSC la votó hubiera sido imposible que el PSC sacale esa ley Puyol sin el apoyo del PSC hubiera sido imposible dado el volumen de diputados que tenía y porque además el PSC era el PSC que claro que no era cualquier cosa eso perjudicó mucha gente el PSC ¿qué es el PSOE? ¿qué dicen? Partido Socialista Obrero Español ¿sois socialistas y obreros? todos esos que estaban siendo machacados en sus derechos eran inmigrantes andaluces extremeños tal eran obreros y tú eres el PSOE les dejaste a los pies de los caballos y tú eres español o no eres español lo decías pues mira lo español que eres con los votos y eso muchos socialistas catalanes no lo entendieron nunca y eso dañó Javier para siempre el ADN del Partido Socialista de Cataluña para siempre hasta el día de hoy que es considerado un colaborador imprescindible del independentismo otra fecha significativa sin duda ¿alguna más que marcara nuestra historia posterior? pues sí hay otra pues ya cuando derivada de esto hay que entender que dices bueno ¿por qué no recurrió esa ley al constitucional a Aznar? esto es muy interesante porque podía haberla recurrido una vez que se aprobó el cuero está en contra pero se aprobó se iba a recurrir y Puyol que se enteraba de todo hizo una madita a Aznar y le dijo como usted recurra o el defensor del pueblo el defensor del pueblo es una autoridad independiente autónoma contemplada en la constitución etcétera como usted impide o sea que le estaba pidiendo que le torciese el brazo al defensor usted lleve al tribunal constitucional esta ley dejo caer el gobierno queda usted en minoría y esto está liquidado se va usted a su casa claro era una catástrofe no la recurrimos bueno y se convenció al defensor del pueblo de que era una catástrofe se recurría y tal y cual bueno eso puede entenderse como lo que se llama siempre toda la vida la razón de estado vale pero bueno no pero puedes entenderlo así no pero y en el 2000 que teníamos mayoría absoluta teníamos mayoría absoluta no dependíamos de Puyol ¿por qué no se recurrió? yo no tengo condiciones de responder eso puedo pensar fuera de plazo a lo mejor no 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 podría ser ¿por qué no? yo creo que no puede responder que no quiere responder ya está respondiendo no lo sé yo tendría que responder lo otro que sabría por qué que tendría que responder yo pienso pienso exactamente yo no puedo responder claro yo pienso y no estoy en la cabeza de un señor pero yo lo que creo y tengo unas y algún día no quiero decirlo ahora pero ¿por qué? porque no quiero decirlo porque son suposiciones que yo me hago ¿no? porque tienes que meditar sobre por qué no se hace una cosa tan importante creo que volvió a recibir otro chantaje poderosísimo de Puyol y ante eso a ver alguna valoración muy rápida de algunos elementos por ejemplo guerra de Irak guerra de Irak la foto de las Azores la participación en la coalición internacional bueno 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 vamos a empezar diciendo que hubo dos no es que claro dos guerras de Irak una la guerra de Kuwait la primera que fue cuando Hussein invadió Kuwait etcétera y ahí una disposición de la ONU generó una alianza internacional extensísima muchísimos países decenas y decenas de países para devolver la soberanía a los Kuwaitíes que habían sido simplemente invadidos por la fuerza España es decir el señor Silvio González mandó soldados de soldaditos de reemplazo de reemplazo sí sí mandó fragatas de guerra y el PP cerró fila no dijo ni pío podría haber montado el pollo como como están acostumbrados no no y dijimos bueno pues vale venga colaboramos bien esa fue la posición de el partido nuestro en la primera guerra en la segunda yo creo yo voy a decirte una cosa yo entiendo la posición de Agnar y ahora lo explicaré lo que yo no entiendo es la posición de los americanos es decir verdaderamente bueno yo creo que los americanos lo que querían es sacarse la espina de que no le destituyeron al tirano Hussein en la primera guerra y luego que si el eje del mal que si Afganistán que si las torres gemelas y tal y eso ya cambió y querían querían cobrarse la pieza y los servicios no lo sé de información americanos cocinaron un guiso apetecible que permitió tal el señor Barroso en un momento dado porque los líderes está es espléndido que en un momento dado hagan un poco de autocrítica eso te engrandece dijo me engañaron he sido engañado dijo el señor Blair posteriormente salió en la televisión inglesa dijo derrogar al tirano no lo siento pero tomé muy a la ligera según que informes que se me presentaron ahora me doy cuenta bien yo creo que que era amenazaba a los Estados Unidos Hussein amenazaba a Occidente a Occidente no eso era una batalla individual de y propia de los neocons americanos andar tenía un neocon aconsejándole muy cercano a aquellos ¿por qué andar le siguió? yo no le critico la foto de los azores andar buscaba sacar a España del pozo de la historia en el que estábamos en una situación irrelevante hacía muchos años si os acordáis el año 98 1828 España con la pérdida de las colonias llegamos al fondo del autoestima nacional los españoles los intelectuales fue una conmoción nacional 100 años después gobernando el PP España éramos un semillero de multinacionales en el mundo teníamos el respeto de la comunidad internacional y se recupera esa posición internacional habíamos entrado al primer golpe en el euro el prestigio de haber conseguido todo lo que conseguimos etcétera bien entonces de alguna manera esa foto escenificaba la nueva posición de España en ese panorama internacional hay una cosa muy importante Aznar se salió no rompió se desvió del eje de la política internacional Madrid París Berlín y porque los que mandaban en Europa que era París y Berlín lo que a los españoles les interesase les traía el fresco nosotros teníamos era muy importante Iberoamérica para nosotros y nosotros necesitamos una política atlántica y había un nuevo eje que era Lisboa Londres y Washington apostó por ese eje y bien que nos vino por ejemplo cuando la invasión de la isla de Perejil porque el que nos sacó las castañas del fuego fue el señor Powell porque si no la que ahí teníamos o que os imagináis que el rey de Marruecos se tragó eso y ahí no va a pasar nada y si el rey de Marruecos te manda una marcha verde un millón de señoras y de niños haciendo y tal los ametrallas a tomar un melilla o hacer los ametrallas que haces tú ahí en ese caso bueno Powell nos salvó de eso y de otras consecuencias lo primero que hizo el señor Zapatero cuando llegó ya ofender antes a los Estados Unidos que es lo de la bandera vamos a ver don Carlos ¿qué valoración hacemos de la época de Andara? bueno pues yo estaba escuchando muy atentamente a nuestro colega hoy de mesa y me parece muy interesante todo lo que apunta porque además lo ha vivido o lo vivió de primera mano y hombre es un testimonio pues muy a tener en cuenta algo más desde fuera pero yo sí que recuerdo una imagen que fue pues cuando yo más o menos tenía 20 años estaba estudiando todavía derecho en la Complutense y vino el señor Aznar pues a hacer un coloquio allí ¿no? a dar un bueno pues una charla siendo ya presidente siendo ya presidente o sea que es usted insultantemente joven ¿no? sigue, sigue el caso es que no, no tan joven como me gustaría pero el caso es que en aquella primera charla donde él explicaba un poco la línea o el ideario que cruzaba desde la refundación de la Alianza Popular hacia el Partido Popular él subrayó enseguida como que bueno pues que venía a ser el partido que aglutinaría al centro derecha en España y que bueno pues que eso era lo más conveniente para todos los españoles claro decir esto con perspectiva pues puede que incluso lo pongamos como un valor pero yo entonces personalmente y es curioso porque un medio que es de esta casa ya distrito en periódico lo recogió yo le pregunté al señor Aznar yo le pregunté al señor Aznar no sé si se me oye bien si, si, sube un poquito más el micrófono perfecto si, si le pregunté al señor Aznar en esa charla que estaba dando que yo no entendía muy bien ese giro que él había dado sin consultar al propio electorado porque el electorado y las bases que habían votado al Partido Popular en su gran mayoría lo había hecho convencido en que era un partido de derechas no de centro o de centro-derecha como él decía y yo le afeé un poco la conducta diciéndole que, bueno pues que si mañana por unos votos que le faltaran pues si tuviera que denominarse de centro-centro-izquierda por ahí podríamos llegar pues suerte pues suerte que no le pilló a usted la universidad en la época de Rajoy ahí voy porque a él no sé que le hubiera dicho claro pues es que esto a él no le sentó nada bien yo con el tiempo uno también madura y cree que quizá lo más conveniente para España es situarse precisamente en el centro-derecha porque los extremos no son buenos pero ¿por qué se han llegado a los extremos a día de hoy? precisamente porque en el camino y lo habéis apuntado hay algunos de estos valores que se traicionaron como pueda ser el tema de la tibieza frente a los nacionalismos o a los etarras asesinos que todavía en los años de plomo fuimos tibios muy tibios también en aquella Don Fernando ¿qué valoración hace usted de esa época? Bueno yo voy a analizar un poco muy rápido porque no tenemos tiempo primero los 25 años de Aznar del 96 al 2004 pues como todo tiene cosas buenas y malas ¿no? ¿qué cosas buenas? pues las relaciones que ha habido entre sindicatos y patronal el gran crecimiento sobre todo de la actividad económica en esa época los pactos que ha habido en las pensiones en la política laboral evidentemente hemos hablado del tema de perejil que bueno pues como fuera pero recuperamos perejil sin pegar un tiro y encima dejando a esta gente pues como lo que son ¿no? de tercera o de cuarta categoría ¿no? la entrada del euro en el 99 una política de Jaime Mayor Oreja muy buena referente al tema de ETA y lógicamente Jaime Mayor Oreja también se la jugó ahí y luego bueno pues lo que la izquierda llama a Aznar siempre pues el austericidio de Aznar ¿no? que precisamente congeló a las pagas o lo que cobraban los funcionarios etcétera etcétera de ahí viene el célebre austericidio que la izquierda siempre llama a la derecha ¿no? y luego una parte también muy importante que no lo hemos tratado aquí que fue el tema de Miguel Ángel Blanco ¿no? o sea que fue la gran afrenta a la democracia a la nación española y al individuo pero yo soy tremendamente crítico con Aznar también en ciertas cosas pero tremendamente crítico habéis hablado habéis hablado del pacto de Majestic eso es una gran traición a España primero porque porque cedimos parte del IRPF del 15 al 30% porque les cedimos la educación les cedimos la seguridad les cedimos la lengua de todo esto nos ha surgido ahora el delito de odio y ahora mismo al que agita la bandera nacional en España le meten el delito de odio hasta 3 o 4 años de cárcel que está penado con lo cual eso fue un error el pacto de Majestic fue un absoluto error porque le valió para validar precisamente todas las el estatuto de Cataluña y todas las políticas que tenemos separatistas de hoy en día segundo de alguna manera bueno de alguna manera pues validó también la corrupción de Puyol el célebre ustedes tienen un problema en el 3% pero no era el 3% sino que era muchísimo más porque ahí estaba Puyol y el nacionalismo metido con lo cual con el nacionalismo no se puede negociar segundo la investigación del tema del GAL el tema del GAL es el terrorismo de Estado y hemos tenido los extertores del GAL hasta el Faisán hasta el Faisán y eso se tenía que haber investigado y el señor bueno el señor X iba a decir X por no decir el nombre porque a lo mejor me pueden imputar todavía por decirlo tenía que haber acabado la cárcel seguimos corrupción política había corrupción política porque ahí tenemos a Granados a Marjaliza a Correa entramos ya en la época he dicho que ha hecho cosas bien y cosas muy mal o sea quiero decir que yo me quedo con lo bueno pero también tengo que para ser justos y rigurosos tengo que hablar de lo malo que es la corrupción que lo hemos tenido Púnica y Gürten lo hemos tenido en Madrid y en Valencia y el resto otra cosa importantísima son los EREs señores son los EREs el gran atraco a España y Andalucía los EREs nos han costado miles de millones eso ha sido un atraco a mano armada por parte del PSOE se tenía que haber investigado y no haber dejado a Mercedes Alaya cuestión que le mando un saludo muy grande que nos veíamos en los juzgados de Sevilla la pobre mujer cómo continuaba y para acabar dos cosas muy rápidas uno que tampoco estoy de acuerdo que es la negociación con ETA en Zurich precisamente hablando del acercamiento de los presos y la negociación en sí con una banda criminal y asesina que tenían que estar en la cárcel y para acabar que para mí es muy importante el mantenimiento de la ley del aborto porque no es un derecho como defendía Arnar es un delito en los tres supuestos en violación en malformación y en gestación porque es un ser humano Ana, su turno bueno, yo creo que está casi todo dicho ya pero voy a intentar añadir alguna cosa más en mi opinión los dos primeros años de Aznar no fueron buenos porque estuvo muy sometido a los nacionalismos no solamente al nacionalismo de Puyol de CIU sino también al nacionalismo del PNV él se dejó engatusar absolutamente por Javier Arzayus y cometió errores esa es la época de la cual tú hablas de cuando se decidió acercar a terroristas a las cárceles del País Vasco escarcelar bueno, pero a ver yo quiero decir yo quiero decir que bendita sea la rectificación en el año 98 no sé muy bien por qué razón Aznar cambió completamente su estrategia con respecto al nacionalismo vasco hasta el extremo de que al final no tenía interlocución política con el PNV porque había comprendido porque él comprendió perfectamente lo que era el PNV lo que pretendía y el apoyo que prestaba al terrorismo creo que Aznar al principio se equivocó en esa cuestión pero después lo demostró también con el pulso tan brutal que hicieron al Estado de Derecho con el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco como él supo resistir y no ceder al chantaje eso es un mérito que hay que reconocérselo porque fue firme creo que el Partido Popular de Aznar era un partido que tenía principios y que tenía valores y que si hubiera mantenido esos principios y esos valores a lo mejor la política que estamos viviendo actualmente en España pues no sería la que es es decir con él existían principios y valores pecó en invigilando por supuesto porque hubo corrupción y él probablemente no se enteró yo quiero creer que no se enteró y por último una sentencia que lo deja muy claro que no fue a título lucrativo bueno pero yo creo que él no se enteró y luego hay una cuestión que a mí me parece fundamental absolutamente fundamental que es el 11M el 11M se gestionó muy mal porque cuando cuando se produjo ese atentado tan brutal que causó tantísimas víctimas se tenía que haber hecho un algo de concentración nacional es decir el gobierno tenía que haber llamado inmediatamente al PSOE a las fuerzas de oposición y todos juntos tomar decisiones allí eso les desbordó se equivocaron y creo sinceramente que se tenían que haber suspendido las elecciones y porque un país en estado de shock no puede ir a votar y voy a recordar que en Pakistán hubo un magnicidio que fue el de Benazir Buto que la mataron tres o cuatro días antes de las elecciones y se suspendieron que no quiere decir que ya no vaya a haber elecciones nunca más sino que se aplazan porque cuando ocurre una tragedia de esas dimensiones no se puede hacer como si nada también hay que decir que evidentemente Aznar en aquel momento el gobierno del PP pues se vio desbordado pero que el PSOE la oposición fue mucho más que mezquina fue su comportamiento repugnante Don Sergio sin duda uno de los grandes méritos de Aznar fue la unión de la derecha española ¿se podrán recuperar esos tiempos en los que corren actualmente? Mira yo me gustaría responder muy brevemente sin ánimo de abrir debate sino simplemente por por matizar o lo que sea lo que habéis dicho empiezo por por ti que es la última tienes toda la razón ese quizá fue un error trascendental absolutamente porque lo estamos pagando hasta el día de hoy porque eso trajo al zapaterismo eso trajo al zapatero si Aznar como tú has apuntado coge ese día y dice solamente lo que lo que lo que hay que decir ¿quién ha sido? no sabemos nada no sabemos nada tenemos una teoría tenemos otra pero no sabemos nada ahora se reúne el pacto antiterrorista los reúne a todos juntos los mete en una habitación y dice de aquí toda la información que venga a mí la vais a tener a la vez todos y de aquí no se mueve nadie sino un comunicado conjunto con este acto como asumió la gestión del atentado exclusivamente en solitario las chuzos le cayeron a él exclusivamente en solitario eso nos trajo algo que hasta este día estamos pagando porque el Sánchez era el zapatero y de ahí vino el zapaterismo en el capítulo de Atocha me referí expresamente a esto cogí un amigo porque el libro es un coro de gente secretarios de Estado portavoces parlamentarios voces diferentes porque no he querido hacer yo que sea mi punto de vista el único y le pregunté a un miembro a un extraordinario jurista del Consejo General del Poder Judicial etcétera la siguiente pregunta yo tenía claro pero hombre quiero yo no soy un experto como del nivel que no era él se podían haber sin movernos ni un ápice del marco constitucional se podían haber suspendido las elecciones me hizo un dictamen de diez líneas y el resultado es que absolutamente se podía y había tiempo y plazo ya está tú decías hace un momento que mira Aznar hizo un viaje y el mismo lo hizo Felipe Felipe cogió un partido comunista comunista marxista renunció y le llevó hacia el centro y hizo un partido homologado a los hacia la democracia europea Aznar cogió AP que era derecha derecha pata negra Fraga tuvo el medio hay que reconocerle que recogió los restos del franquismo los civilizó y los metió al redil democrático pero con eso hubiera sido incapaz de ganar jamás unas elecciones en España ¿por qué? el señor Fraga pues porque había un montón de población que no se sentía representado ahí estaban los ministros de Franco etcétera etcétera él cogió ese partido y empezó a traer liberales a traer democracristianos a traer gente de la UCD a traer comunistas de bandera roja hemos tenido una ministra que era de bandera roja Pilar del Castillo a traer social y eso fue lo que se llamó el viaje al centro pero además eran personalidades que venían de esos sitios pero también montar un programa basado básicamente en la revolución liberal bien ese es el camino bueno yo a lo que dices tú y le quería matizar a él por tercer lugar sí, sí ya acabo mira tú te has referido al tema legal eso se hizo famoso con la siguiente frase de los papeles del CESID la gente decía que desclasifique los papeles del CESID las señoras con abrigo de Astracán cuando pasaba a andar por la calle Serrano desclasifique los papeles del CESID si desclasifica los papeles del CESID como tú has dicho sí, pero hay que tener un paisán pero es que lo ha hecho mal en el tema del separatismo el tema de la corrupción y el tema del aborto y para acabar lo ha hecho mal poniendo hasta Rajoy bueno yo te puedo responder a eso como lo veo Rajoy cuando lo nombró era el candidato idóneo veníamos del Chapapote en su momento veníamos del Chapapote de la guerra de Irak de no sé qué de tal las calles las manifestaciones en la calle el país estaba muy crispado Rajoy que es un alma galaica que no sé si siente o padece supongo que por supuesto si esto es una broma por supuesto ser extremadamente humano como no más se tiene padecer pero venía muy bien como un bálsamo no iba a abrir nuevos frentes tenía era estupendo para pacificar el ambiente el bálsamo anestesió en exceso lo que vino cuando llegó al gobierno España no necesitaba eso España solo necesitaba una cosa una liderazgo y eso pedirle al señor Rajoy liderazgo lleno de cualidades como está no quiere decir que las tenga todas luego que no tuvo liderazgo es evidente en cómo gestionó todo el tema de Cataluña no vamos a revelar más detalles porque lo que tienen que hacer ustedes es leerse el libro los años de Aznar una crónica histórica de quien estuvo allí para contarlo y quien estuvo y nos lo cuenta es don Sergio Gómez Alba muchas gracias por habernos acompañado muchas gracias Javier solo me queda una cosa nada 30 15 segundos 30 o 40 minutos adelante 5 millones de empleo ese es el balance o sea que al final me da usted la razón y volvemos al principio la herencia económica no está mal recordar eso 5 millones de empleos creados don Sergio Gómez Alba enhorabuena por este libro por todo lo que nos cuenta muy contento de estar con todos vosotros y gracias por compartirlo con nosotros por eso faltaría mil amores pausa y volvemos de inmediato para seguir hablando de las elecciones en Madrid en la que se presenta una izquierda que parece dividida pero que en realidad son todos lo mismo ahora les contamos España no no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿qué le diría? que le va a la vida que le va a su vida y el motivo es el miedo no hay una razón medicosanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Hay nada de qué preocuparse! Estamos muy tranquilos ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor Ahora lo puedes conseguir con Biow el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud Si padeces de alergias EPOC apneas descansas mal te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias llama ahora mismo al teléfono 900 731 22 y pruébalo gratuitamente durante 15 días Biow respirar bien para vivir mejor La presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro Sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno Haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox yorks ¡Gracias! 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 Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Protege tu corazón Protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad la madre que forjó una gran nación España Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único Joyas Históricas presenta El collar de Isabel la Católica una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo ahora puede ser tuyo La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba La gloria de una nación como España Llama al 900 730 0101 y sé una reina Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una pacitocracia Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falconelli no es tonto Que la democracia que es lo que es amigos el imperio de la ley que está izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados Música 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 Gracias por ver el video